Hoy vemos la runguita, que es una hermosa danza quichua, también es una danza de esquinas y esto lo vamos a resolver en cuatro esquinas. Nos ubicamos en la diagonal y hacemos con castañas cuatro esquinas, caminando uno, dos, tres y cuatro, segunda esquina uno, dos, tres y cuatro, tercera esquina uno, dos, tres y cuatro, la misma resolución que el escondido. Y aquí viene en forma de rombo un saludo, es uno y el saludo, tres, cuatro, zapateo y zarandeo de cuatro compases para terminar en una media vuelta final al centro. Uno, dos, tres y cuatro. Hacemos cuatro esquinas con castañas, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, todas son figuras de esquinas. La última figura, en forma de rombo el saludo, uno, dos, tres, zapateo y zarandeo, uno, dos, tres, media vuelta con castañas, uno, dos, tres, cuatro. No pasa esta aruguita, el corazón me atrampiao, una niña de ojos arcos más dulce que el bolanchao. Desde entonces en el pecho ya no tengo corazón, mi cambiola muy donosa en vez de uno tiene dos. Mi sainteagueña, dan a la quita, corcita y guiña, se pago la machurita, aruguita y piquitita y aruguita de mi amor. Y se viene la secundita. Que la viera mi aruguita cuando ella sale a bailar, se parece a una urbuita volando de aquí pa' allá. Al mirarla yo le digo devolverme el corazón, palazgando la cabeza ella responde que no. Mi sainteagueña, dan a la quita, corcita y guiña, se pago la machurita, aruguita y piquitita y aruguita de mi amor.